Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hilda García Castrejón, coordinadora del Centro de Lenguas Extranjeras Célex Iguala de la Universidad Autónoma de Guerrero. Quiero aprovechar este valioso espacio para hacerles la más cordial invitación para que asistan a nuestros cursos de inglés y francés conversacional. Contamos actualmente con diferentes horarios disponibles en la mañana, en la tarde y cursos sabatinos para aquellas personas que no puedan acudir entre semana. Les recuerdo que actualmente aprender una lengua extranjera es muy importante y qué mejor que con el aval y reconocimiento de nuestra casa, la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Guerrero. También les hago la invitación para aquellas personas que deseen certificarse internacionalmente, ya que actualmente el Célex Iguala se ha convertido en centro de preparación oficial para certificar en el idioma inglés por parte de la Universidad de Cambridge de Inglaterra. Qué mayor reconocimiento de que al egresar de este centro de lenguas reciban dos documentos, el nuestro que es orgullosamente guagro y además si te certificas internacionalmente el de la Universidad de Cambridge. Les recuerdo que todavía tenemos espacios disponibles y los esperamos aquí en Célex Iguala, Universidad Autónoma de Guerrero. Estamos ubicados en Colonia Villa de Guadalupe, periférico poniente sin número. Nuestro teléfono 1033 533. Célex Iguala, orgullosamente guagro. Autónoma de Guerrero. Gracias por ver el video.